La siguiente coreografía es de Pedro Núñez, llamada Compaz. La sinopsis de la obra, para eso estamos, hay una diferencia entre el significado de amigos y compas, que solo entiendes con el tiempo. Los compas representan un periodo en el que crees que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, que esas personas siempre te apoyarán y no te harán daño. La inhabilidad para comunicarse que se manifieste por la edad y el buscar cumplir modelos establecidos por la sociedad restringe aún más a los involucrados. La siguiente coreografía. La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas con esas personas durarán para siempre, La inhabilidad para comunicarse que las relaciones establecidas mas durarán para siempre, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey, yo...